Los hermanos de Betito ya juegan, ¿cuál Beto? Betito, Beto, Copa Cata y José, sí José, Cata juega con la perla y José no juega aquí, juega los miércoles porque trabaja y Beto apenas acaba de comenzar a jugar con ellos mira, se me llena de tierra la uña ¿Cuántos años finales? ¿Eh? 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 ¿Está para esos días que está allá? ¿Está allá en el lavabo? ¿Qué? ¿Está bañando todo? ¿Y todavía corre? ¿Qué? 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 ¿Te voy a correr? Yo no, yo rodeo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nada! ¡Muy poquito! ¡Muy poquito! ¡Andale! ¡150, sí! ¡Primero dámelo! ¡Primero dámelo! Mi nombre es Juanito ¡Ramos! ¡Que se preparen! ¡Cemis! ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué haces, señor? ¡Hola, Martín! ¡Tienes que estar amigo! ¡Concentrado, Martín! ¡Gárame todo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hola! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Ajá, ajá! ¡Lo estoy empujando! ¡Ajá, ajá! ¡Lo estoy empujando! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, Martín! ¡Dale, Martín! ¡Arriba! Martín está corriendo aire. ¡Dale, muchachos! ¡Sí! ¡Trapos fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estaba tirando! ¡Ay, bueno, bueno, papá! ¡Esto! ¡Recio, mamá! ¡Recio! ¡El pago se hizo! ¡Hombre, también se le va bien despacito! ¿Qué? ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar? ¡Va a entrar! ¡Le rojo a él! ¡Va a entrar! ¡No eres así! ¡No eres así! La señora que se creía que... Para dirigir. ¡Eh, Rivaldo! ¡Eh, Rivaldo! ¡Me la vio! ¡Se quedó separado! Es lo que le digo, tienes que achicar. Tienes que achicar. Si no achicas... Le metió a gol un ruco. Le da más posibilidades que tener como oligol de Xilena. ¡Para eso vine! ¡Para eso vine! ¡Eh, Rivaldo! ¡Eh, Rivaldo! ¡Eh, Rivaldo! ¿Lo grabaste, Rivaldo? Sí. Va a ser el mejor gol del año. No lo veo ni en detracto de él. ¡Eh, Rivaldo! 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 ¡Ah, Rivaldo! ¡Eh, Rivaldo! ... ... La ciudad de Guadalajara 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 La ciudad de Guadalajara